La novia de mi amigo lo engañaba y él no lo sabía. Cuando le conté, porque sentí que ese era mi deber como amigo, mi amigo se peleó conmigo y el otro día fue a la casa de la novia con un ramo de rosas. A mí me pasó. Un tremendo. ¿En serio? A mí me pasó, te voy a contar. Por eso, para mí no hay que contar. El negro y Patricio, voy a decir. El negro, mi amigo, Patricio era la novia. A la noche el negro me dice, vamos a tomar un café, te doy un P2404. Vamos a tomar un café. Bueno, vamos, me paso a buscar como a las 12 de la noche. Bueno, salimos con el auto y vemos un 504 en esa época, celeste, y veo que el tipo dice, no puede ser, Patricia con el exnovio. No, le ocurre y le cruza el auto. Se baja y se pone a hablar con el tipo. Y la mina viene al auto, y yo me quedé en el auto. Viene al auto y me dice, ¿a vos te parece lo que hace este sinvergüenza? El papelón que me está haciendo, le sale, y puta, déjame. La saqué. Bien. Bueno, entonces, se sube y le pega. No me olvido nunca, una trompada del volante del Peugeot. Y rompe el aro de la bocina. No, claro. De la trompada. Y se va a la casa de Patricia. No. Escuché esto. Yo con una gana de megar, Bárbara, lo acompaño, para. Y vamos a tomar un café. Una y media de la mañana. Mirá el quilombo que me encuentro. Yo siempre me encontré en cada balurdo. ¿Cómo íbamos a tomar un café? Yo me quedo en el auto y él baja. Toca el timbre, abre la madre con el camisón, entra. Y atrás para el Peugeot, baja el Girón y se va el Peugeot. La deja. Baja Patricia. Estoy hasta las tres y media de la mañana con las piernas como el ocho, me ando encima. Y sale. Sube al auto y le oí. No, tienes razón. Yo también me pasé. Le hice un quilombo. Estaban hablando de otra cosa. Son amigos. Un salami. Estuvo un año sin saludarme. Pasaba con la mina de la mano. Porque le daba vergüenza. No, no, no. Porque la mina dijo, ¿te parece? Me dijo, puta. Claro. No, no sabés. Claro. Un año sin saludarme hasta que después se enganchaba tanto con los cuernos, los árboles. Le sacó los ojos a tantos vecinos. Le descolgaba la ropa de la soga a la gente como pasaba. Que la tuvo que terminar dejando. Está bien, pero esa está... No se casó con Patricia. No, no. Ahí me diste tu valor de la amistad. Porque vos sabés que eso va a pasar indefectiblemente. Le pasó a todo el mundo. El tipo se termina enojando con vos y no con quien le está engañando. Bueno, pero yo ante la duda... Entonces vos decís, listo. Yo actué como amigo como sentí que tenía que haber hecho. Listo, flaco. Joder. Se te va a pasar en un par de años y listo. No, no, pero es un tipo de mierda él. Después me di cuenta que vos te cornean porque sos un hijo de puta. Ninguna mujer cornea un tipo bueno. Te cornean porque sos un turro y porque haces todo lo posible para que te corneen. Y porque sos agresivo o porque sos miserable. O porque sos mal tipo. En serio. No, no, no. La mujer, si vos sos una persona normal, es muy raro. En serio. Es algo que sea muy trola. El tipo es más pirata. Pero sí. O no, no. ¿Vos qué opinás? Para mí sí. Si el tipo te da todo lo que vos querés, te quiere, te acompaña, es amigo, todo. Que mejor si estás bien casado, emparezca a tu marido bien. ¿Para qué te vas a ir con otro? Si te casás con un gato que está embolsado, estos gatos embolsados, viste que se disparan para cualquier lado porque están mal, no. Pero normalmente la mujer, si está tranquila, no te cornea. Me parece, digo, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Está bien. No, pero es cierto. O sea, el hombre... Los tipos dicen, me cagó mi mujer. Y vos quisiste nada, boludo. Laburo ocho horas por día, diez horas por día. Sí, está bien. Pero le decís, forra, quisiste de comer. Ni la ves. Hay palabras que lastiman en la pareja. Y me parece que eso es una fuerte. No, al hombre y a la mujer. Indiferencias, palabras... ¿Qué mirás vos? ¿Qué te pasa? ¿Tú mirás? Si a la mujer la tenés con su comida, su plato de agua... No, no, no. Como un perrito, dice. No, digo, tranquila. Es como está tu prima Natalia. Tiene todo, el marido es un pan de Dios. No. Ah, ¿tu prima garca a Guido? No. ¿Qué, Guido? Ah, escucha. ¿Qué? ¿Natalia garca a Guido Crespo? No, no. No, no. Es el revés. Es que los hombres que te tienen bien... Guido Crespo tiene el taller más importante del banco de prueba. Guido Crespo es una normalidad. Silvina no cree. Él ya dice que aunque la trate bien, si es trola... Pero dijo, mi prima es trola y lo caga a Guido Crespo. Salimos de esta situación incómoda, hablamos de Guido Crespo. No, 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 no. El banco está extraordinario. El tipo laburó. Se hizo una posición. Puso un banco de prueba que no hay en Latinoamérica. El mejor taller que está ahí en Loma Verde, en Escobar. El mejor taller del mundo. Tiene una casa divina en un canto. Tiene unos hijos divinos. Y lo garca. No, ella no, no. No, ella no. Natalia. A Guido Crespo. No, no. Qué vergüenza. Qué turra. Qué turra. Ella dice que a pesar de todo eso... Basta, dejá de romper los huevos. Qué me importa. Qué pendeja de mierda. ¿Cómo va a cagarlo a Guido Crespo? No, no, no se atreves. Y a pesar de tener todo eso, hay muchos hombres que buscan afuera. No, pero no hay nada que la venga bien. Vive como una reina. El pobre pibe labura 20 horas por día. Hombre, tenés tu mujer, tenés tus hijos. Hay necesidad de salir a buscar afuera. ¿Qué buscás? Encima, Guido se ha metido a traer cosas de contrabando. Como decía la vieja, la correa del mundo se tira. Se ha metido a traer cosas de contrabando. Hay mujeres que no pueden dejar de ser infieles. Se han ido con el amante y después le han cagado también al amante. No, pero con los hombres... No pueden dejar de ser infieles. Pero los hombres también. Los hombres, tenés todo. Tenés tu mujer, tenés tus hijos. Necesitas salir con 20 pirapinas más. ¿Sabés qué sucede? ¿Qué quiere demostrar? ¿El machismo? ¿Qué quiere demostrar? No, no. ¿Culo nuevo? No, no. Mirá, el otro día yo veía una mujer en la estación de servicio y digo, esta es casada. Va a ser cachabacha. Con los pibes atrás. Un helado clavó en la nuca. Y sí, con los chicos que van a ser. Entonces, llega el tipo. La ve con el pelo ese todo de gregnado. La ve con los guachos estos malcriados de mierda. Habían hecho un quilombo. Pero son tus hijos. Pero es de largo. Quedate vos todo. Y la ve y dice, ¿qué hace? ¿Cómo te vas? ¿Qué hace? Dice, ¿qué hiciste comer? Y yo lo decía en un monólogo. Pollo. Dice, uy, ¿sabés que odio el pollo? Me haces pollo. Mirá. Está para internar. Mauro Sete. Mauro Sete está a un paso del maricón. Hemos escuchado crímenes afectan. Sí, claro. Va hablando porque el teléfono está apagado. Le sacaron la batería. Le habla solo. La verdad, te digo, es importante que la mujer se educa, que sea muy gatita, que sea trola. Está bien, presionarse a los tres pibes que están ahí, que tienen que ir de un lado para el otro, que el jardín, que el coso. También el hombre, un poco que colabore. No, pero hay mujeres que tienen tres pibes y a la noche se transforman en putones. No, es de los dos lados. En putones. No, bueno, pero la pregunta es esa. ¿Qué no tienen en la casa y que lo salgan a buscar afuera? A ver, explícamelo vos. Y yo no te lo puedo explicar porque no lo entiendo. ¡Cállate la boca, basura! Esta carrera está insoportable. Sí, sí, hoy está mal. Va a haber opinado. Sí, porque vos lo grita la gente y se aquí le grita. Sí, claro. Hay que explicarle que te habla por los teléfonos y te vuelve loco y no podés hablar. No hables más por ahí. Te lo dije hace 20 años que te digo no toques el botón rojo. ¿Querés sentarte acá? No, es insoportable. Bueno, ¿qué decís, Nico? Dale. Yo digo que el hombre tiene un instinto que es saciar. Y que a veces esa... Es depredador. Ese rol de cazador. Exacto. De conquistador. Chamuyo. Ese rol de uno nutrirse permanentemente de la conquista. Pero no para. Acá viene el depredador. El depredador. Claro que es este hombre. Este hombre, así como lo ves. Así como lo ves. Como los que tienen familias hermosas, mujeres divinas. Se chamulla todo el canal. ¿Te hiciste la panza? ¿Qué necesitas? Sí, ¿me quedó bien? Bueno. Y después está también el momento del hombre, de buscar estabilidad, de tener seguramente un confort, un bienestar. Y ahí es como que te alejas de la... Por eso que ahora las mujeres... Te recluís más en tu hogar, en tu familia. Depende de lo que tengas en tu hogar. Las mujeres buscan tipos grandes que están de vuelta. ¿Entendés? Yo veía recién cuando pasó la señora Delaudi, Mona. Qué linda era. Que yo te saludó con amor, con cariño. Todos pegaban en los vidrios desesperados y yo mantuve como un... No, vos un caballero. Un gente, el man, seguro. No, vos un caballero. ¿Tacual? Es que a veces vos vas por la calle y alguna mina te dice, ay, te escucho. Y vas con un amigo y te dice, che, boludo, ¿cómo se te jugó? ¿Y qué querés? Que vayas a pedirle un teléfono. Un baboso. Un saludo. No, talón. No, ahí cometés un horror grave. Quedás como un boludo. No te pone cuenta a todo el mundo, es un tarado. Lo saludé y me tiró los pies. No tiene que ver también, Babi, este tema que hablamos con que hay momento para todos. O sea, hay algunos que se casan. Uno tiene amigos también y gente que por ahí arrancó muy joven. Y hiciste una vida, obviamente, tuviste un hijo muy jovencito, obviamente no podías salir por eso. Y de repente, todo lo que no hiciste en la juventud lo querías hacer ya cuando estás desfasado. No digo que sea en todos los casos. Pero en la gran mayoría pasa eso también. Pero no me agarra la crisis de los 30, de los 40, de los 50. En todas las décadas tienen una crisis. No, yo lo que me doy cuenta, fuera de joda, es que las mujeres buscan tipos más grandes para no tener que criar un pibe. Porque si vos te criás con un tipo de la misma edad o cinco años más, tenés todo lo que... Y el hombre más maduro es como... Yo siempre digo, baja el caño, por favor, que no te veo. Sí, baja el caño, porque lo suben en los noticieros y dejan los caños todos levantados en los micrófonos. El hombre más duro es como el león, viste. Que yo siempre lo cuento, está en la sabana... ¿Es domable? No. En la sabana, no, en la sabana. En la sabana. Que está con las moscas en los párpados, ya vi, hijo. Ya ni hacía así. Y viste, la leona van a cazar y le traen un pedazo de carne y se lo tiran. Y el que tanto se como... Se culé. El hombre grande ya no tiene ganas de joder. Por ahí, si vos estás con un hombre grande, sabés que va a ser fiel, porque no le da la escopeta para dos tiros. Entonces, lo dejás culo para arriba una vez por semana y no va a estar pirateando. A mí me dijeron alguna vez, no sé si coincidió hoy, que el mejor estado del hombre es la soltería. Sí, es verdad. Es verdad. La culpa de todo la tiene... Por eso terminó la iglesia como terminó, que no le creen a nadie. La iglesia que llevó al hombre al pecado, la culpa para toda la vida, esos compromisos al pedo que le hicieron de que tenés que ser, viste, culposo. No puede ser un matrimonio para siempre. Es anti-higiénico. Yo estuve casado a 37 años y no porque ahora estoy sin mi mujer, voy a decir que fue la panacea. Yo todos los días me preguntaba, y mi mujer también, todos los días, porque lo hablábamos, todos los días me preguntaba, y esto durará mucho más, viste, será para siempre, hasta la vejez. Este contrato lo firmé para todas las... Esta es mi vida para siempre. Entonces vos ponés Hittori Channel, porque antes no había cable. Y veían los tipos en Bahamas con una yegua, o Luis Miguel, con siete putas en el barco. Y vos estabas con un olor a fritanga encima de la nariz. Dicen, ¿qué hacemos? ¿Hacemos fideos? Viste, y los veías tirando de un yate al agua azul. Pero no son felices. Todas en tetas, en culi. No son felices. No son felices. Dicen, eso mirá, ¿sabés la droga que deben tener encima? Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Y vos te creés que son felices que antes se apuren. No sé. El pobre pibe, este se muere a los 50. ¿Pero cómo se me apuren? ¿Pero cómo? ¿Por qué te decía esto? Mirá, dudaron 80 y siguen. ¿Por qué te preguntaba esto de la soltería? Porque después está el otro que te dice, igualmente no hay nada más triste y más cruel que abrir la puerta a tu casa y no encontrar a nadie. Lo dijo esta persona. No, yo te dije. Llegar y prender la luz. Y que nadie te espere. Y eso... Sí, pero eso dura dos minutos. Claro. Hasta que prender la luz. Hasta que encontrar a Feri. Y pones el televisor. Sí, no, pero... Mirá. Pero ¿por qué te esperan? ¿Por qué te esperan? ¿Por qué no te esperan? ¿Por qué no te esperan? ¿Por qué no te esperan? Claro, por eso. Las dos versiones. Para nosotros nos quedamos solos, no porque queríamos, sino porque las chicas se lo hicieron. Lo nuestro no se puede... Es diferente. Es una cosa. Yo le digo siempre a la gente que se separa. Chicos, ustedes tienen a quien putear y nosotros no. Nosotros. Porque ustedes dicen que hijo de puta no me pasó plata, hija de puta se me fue con mi amigo. Pero uno fue la vida que te llevó. Es otra cosa. Ya que la vida te lo llevó, uno opina desde otro lado. Dice, bueno, ahora tengo que empezar de nuevo. Estoy en cero. Exacto. No programas, porque el que se va a divorciar proyecta. Dice, bueno, pero vos no proyectas nada. De golpe te viene la enfermedad de mierda y a la mierda. Pero yo digo que cuando te acostumbras a estar solo, hay sensaciones que son increíbles. Claro. Por ejemplo, no tenés que explicar nada. Yo a veces... No tenés que explicar nada. Yo a veces... Yo también la soltería. Ah, vos también. Yo también. Es una alegría. Viste, uno quiere explicar. Viste que necesitas explicar. Por ejemplo, yo me voy a comer con mis amigos y son las once y media y digo, uy, qué tarde. Y digo, que si nadie me espera, que puedo llegar a las siete de la mañana, a las ocho. Claro, claro. Pero es como el perro, que siempre cuento lo mismo. El perro tiene una cadena, hace pisa acá, 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 toma agua acá, come acá. Un día le cortá la cadena al perro y hace pisa acá, 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 toma agua acá, acá. Porque no sabés qué hacer con toda tu libertad. Bueno, eso es lo que pasó. ¿Viste? Cuando te quedás así, vos decís, uy, ahora me saldrías a joder, me quedé solo. Nunca. No, nunca jodés menos. No jodés menos que... cuando estás solo, jodés menos que antes. Pero con menos culpa. No, no. ¿Sabés qué? Te levantás a la tele de la mañana y te hacés la comida. Ponés la tele a las cuatro, todo volumen. Hacés lo que se te encante. Y yo, es envidiable, ¿eh? Abro, realmente. Abro la teleladera 70 millones de veces. Es para ver qué hay. Yo me acordaba, a 10 de la mañana. Pasa el baño con la puerta abierta. No, te llevas la bandeja con todo. Yo me acuerdo a las 10 de la noche decía, bajá esa tele. Claro, estoy mal. Y ahora puedo escuchar toda la música y todo, porque no escucho yo. La tenía que poner fuerte. Pero hay su pro y sus contra también. Debe ser hermoso tener una mesa de Navidad con todo. Ah, sí, obvio, obvio. Pero tampoco la tenés con todo, porque vos laburás toda la vida para tener la mesa de Navidad con todo. Y llega un momento donde cada uno va con el suegro. Yo me acuerdo la última Navidad de Adriana. La pasamos solos, porque cada uno la pasaba con su suegro. Y después no se dan cuenta que la última Navidad era mamá. Pero mi suegro también quiere que vaya. Entonces digo, yo armé una mesa para esto. No, claro. Porque vos toda la vida idealizás la familia Campanelli. Y no hay más familia Campanelli. Lo que pasa es que, ¿sabés qué pasó? Lo que me di cuenta, cuando vos vas mirando las fotos de las distintas fiestas, vas viendo que va desapareciendo gente y aparecen nuevos. Entonces ahora está muy cambiado. Ya la edad que tengo, he visto que ya de todas las... Por ejemplo, tengo un DVD de una 24 de diciembre. Y vos decís, uy, esta falta, esta no está, esta no está. Y vos ves que ahora empiezan a aparecer los nietos y están... Está cambiando todo la... Y vos estás en el medio. Cuando hay familias ensambladas, que eso pasa mucho. Ya no está esa familia anterior. Pero, ¿sabés qué pasa? Es complicado. Es la fiesta del otro. Es complicado. Porque ya son las fiestas de tus hijos. Sí, claro. Con sus hijos. Exacto. No tuya. Vos sos un invitado. Y vos dejaste de ser el organizador para ser el invitado. No, es que... Y bueno, es el ciclo de la vida. Ya no es tu fiesta. Y es más, es preferible no ir. Porque hasta terminar... No, ¿cómo lo vas a ir? Pero va bien. Yo por los nietos, ¿sabés qué? No, bueno, no. Es el ciclo de la vida. Yo me iba a pasar esta fiesta en el medio del río, con el barco, con los barcos de unos amigos, viendo los fuegos artificiales en el medio del río. Mi hijo Leandro me dice, no, papá, no me cagues, vamos a la casa de un amigo de Teddy Gally, que es un amor. La verdad, me la pasé bomba. Dice, vámonos de Teddy Gally, que yo voy con el nene, la quiero pasar con vos. Federico se fue a Villageser, María vino conmigo, que estaba con su hijo. Leandro se fue al fondo de una quinta grande para chicos, con los amigos. Y yo, menos mal que estaba Teddy y Ana María, la hermana y otros tipos, y me pasé contando anécdotas. Pero por ellos, ninguno se acercó a estar conmigo. O sea, eso de ir para hacerle compañía, yo ya le hice compañía a todo el mundo. Y Carlitos Press, que es un tipo que yo lo quiero mucho, es un gran tipo, se casó con una mujer mucho más joven que él. Y tuvo hijos, ya de grande, después de los 65 años. Y me dijo, voy a ver, yo armé una familia nueva, porque la que tenía ya hacía en su vida. Y armé una familia nueva, y una Navidad nueva, y unos regalos nuevos de Navidad. Y a lo mejor la vida te ofrece algún día la posibilidad de armar una nueva familia, una nueva vida. O no sé si... Sí, no, no, ya está. Pero, pará. ¿De alguna manera Macri no hizo eso? O sea, ni Antonio, ni Aguada, ni yo tenía hijos grandes. Pero está bueno, está bueno eso. Y hay muchos hombres. Claro, que apuestan a una nueva familia. Y yo cuando lo veo con Antonio en brazo, mirá cómo la disfruta, porque tenés otros tiempos. Porque en ese momento de los hijos grandes quizás no los disfrutó. Pero, pero, si no podés armar eso, tampoco te desesperes, porque si te acostumbrás con tu soledad a ser feliz, y dignamente feliz, y a compartir cosas con tus amigos, no es feo tampoco. O sea, que la vida no te da una... esta es la fórmula, que es lo que la iglesia nos convenció. Pero, el hombre, los ingas, la comarca, la fidelidad... Pero es cierto que el peso de la foto que él dice es verdad. No hay fórmula. O sea, lo sentí. Yo pasé con unos amigos, el 24 lo pasé con unos amigos, sí con mi hijo, mi mamá no estaba, mi hermano está afuera, o qué sé yo. Y yo lo pasé bien, pero extrañás internamente la foto de toda tu familia junta. Sí, a uno le gustaría tener una familia, pero si no lográs tenerla. Claro. Y pará, y estábamos hablando de familia y no de junta gente, porque hay muchos que la tienen... Yo me acuerdo, todas las navidades de mi vida fueron una mierda. Con mis viejos fueron una mierda. Cuántas viudas quedaban en el barrio, las traían a sentarlas a la mesa, más segultos. Después, con mi suegra, con mi sobrina, con mi familia, fue una amargura, ¿viste? ¿Por qué la pasaba bien? Porque no sabíamos divertirnos. Porque, a ver, cuando la gente está muy bien, armar el arbolito es una fiesta, comprar los regalos es una fiesta, tirar cuetes es una fiesta y ponerse en pedo es una fiesta. Cuando no estás bien, porque no hay onda, uy, el arbolito, armarlo vos, ¿qué hay que comprar? Y no sé, hace lo que quiera. Y regalo, y qué sé yo, ¿qué necesitas? Cuando es así, la fiesta es una mierda. Y la verdad es que la fiesta de la familia de Coca-Cola no existe. No existe ni el papá Noel gordo mirando del otro lado de la nieve, ni el árbol de Navidad gigante, ni los paquetes enormes con el tren eléctrico. La Navidad es una mentira grande que uno... Porque es lindo la de este tema. Es la diferencia de lo que uno idealiza a la vida. Pero en la vida, ese momento que te toca... No, 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 no hay fórmula, él tiene razón, él no hay un mapa. El mapa se va haciendo todos los días. No aprendemos, no sabemos bien, aprendemos todos los días. A vos te ven en la sociedad de consumo eso. Sí. Pero no es eso. No, 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 yo entiendo. El jo, 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 no es. No. ¿Entendés? ¿Y sabés qué aprendí? Qué raro después de tanto tiempo, más de 70, que los golpes que me dio, aprendí mucho más que el resto. Cuando recibí golpes, aprendí mucho más. Sí. Porque dije, ah, esto me pasó por pelotudo, porque hice esto y esto, y aprendí, y aprendí a hacerlo. Yo creo que se aprende más, a veces sufriendo algo, que se va todo bien. Pero no, es que sufrir algo también es parte de la vida. Porque uno cree que los demás son felices y uno sufre, ¿no? Todo sufre. Lo que pasa es que algunos manejan el sufrimiento de una forma y otros manejan. Es como la viudez. Si vos te quedás en la viudez y decís, soy una pobre persona viuda, pasás a hacer una mierda y una carga para el resto del mundo, que es muy cómodo, ¿no? Que te digan pobre. Dar lástima a eso. Dar lástima. Dar lástima. Dar lástima. Dar lástima a la fórmula. Ahora, si vos salió a ser viuda, ya sé lo que me pasó, me rompió las pelotas, me cagó la vida, me partió por la mitad, me morí con ella, pero empieza una vida, ese que murió se quedó. Empieza otro tipo. Una vida nueva. Tenés un tiempo de duelo. Ayuda a trabajar. No te quedés solo en tu casa. Cuando te pasa eso que te quedás solo, hay que salir a la fortaleza anímica que vos tenés. Y sabés qué te hay que hacer, terminar de ser padre o madre sin viudar. También. Porque si vos te quedás haciendo de padre o de madre, te absorben y te usan de usina. Entonces, la persona que es viuda usa al hijo, porque se le cuelga. Che, voy a tu casa el sábado. Yo con mis hijos, los primeros tiempos venía Leandro y me decía, papá, el domingo voy. Bueno, yo no salía a navegar para esperarlo. Tres de la tarde, cuatro de la tarde, cinco de la tarde, seis de la tarde, siete y media, llegaba un ratito. De puta, me cagó el domingo. Ahora me dice, papá, el domingo voy. Bueno, si no estoy, igual anda a ver a tu hermana. Chao. Viste, el chico es fuera del nido, vamos, hagan su vida. Los amo, doy la vida a por ellos. No, pero él lo hacía para que vos no te sientas solo. No, él lo hacía por culpa y compromiso. Por culpa. Porque el hijo por culpa y compromiso tiene que ir a ver a la madre viuda, al padre viudo, tiene que acompañarlo media hora a tomar mate. Y yo no quiero eso, porque la verdad es que yo no tengo ese proyecto de vida para mí. No, después a mí, a mí me resultó, a ver, es una desgracia. Mi hija se separa, quedan con tres hijas. ¿Está buena? Sí. Y agarra, en un momento determinado, ¿qué pasó? Podríamos hacer, ¿eh? Al quedarse sola, las hijas, el padre es ausente, y me hice cargo yo de muchas cosas. Entonces me sentí muy útil. Y la verdad es que es importante. ¿Pero vivían todos juntos? No, vive Sejo, pero yo iba. Todos los fines de semana se iba. Muy bien. Pero para las hijas, perdón, es una imagen paterna, no importa si es el padre. Bueno, a mí, mi primera nieta que tiene 17 años, Manuela, una vez me dijo, vos sos mi papá. Bueno, yo te cuento una anécdota. Entonces, chau, otra cosa. Yo te cuento una anécdota. No, sí, pero pará. Vos no sos el papá. Tiene un papá ausente. Sí, ya sé. Bueno, pero... Yo a mi nieto se lo aclaro todos los días. Yo no soy tu papá. Bueno, pero 17 años, ¿qué le vas a decir? No, otra vez. Yo te llevo a jugar, te saco en auto. Yo te amo, son los ojos de mi vida. Pero no soy tu papá. Tu papá es el atorrante este que no te da juguita ahora para el jardín de infantes. No, pero psicológicamente la imagen paterna la ocupa el abuelo, el tío, la persona que ¿Alguien la tiene que pagar? ¿Alguien la ocupa? ¿Y si no está? No, y si no está. No, el padre es el padre. El padre se lo lleva tres veces por semana. Ah, bueno. No está económicamente. Ah, bueno. Efectivamente está. Los colegios los pagué yo también, pero no me importa. No, pero... Sí, pero ¿sabés qué pasa? Y no, era tu función, era el padre. Ayer discutí esto con mi hija. Si yo le sigo... Mi hija me sale más cara que un hijo bobo. Va, más o menos. Si yo sigo pagando todo lo del bebé, sigo pagando todo lo de ella, sigo pagando todo, el otro estúpido se va a seguir rascando la bola y yendo a bailar al hipódromo de San Isidro. No, ¿qué voy a hacer? Hay que poner un límite. Hay que poner un límite. Es tu marido. Ayer mi hija me dice, ¿y vos sabías que esto iba a ser así? No, yo lo sabía, no me metas un hijo a mí. No estoy adoptando un hijo. Yo te estoy diciendo porque tenía que pagar la primera cuota del jardín el viernes. Yo lo cuento porque no tengo ningún empacho. Y el tipo en cambio trajo la guita, trajo tres lucas. Tres lucas. En un país donde se te van 30 lucas por mes con un chico, tres lucas. Yo más de esto no tengo. Papá me tiene que ayudar. Pará, pará. Y si papá mañana se queda sin trabajo. Y si papá se muere mañana. Que el nene no estudia. El nene no va al jardín. El nene no come. Responsabilidad. El tarado este que tenés al lado, que es el que lo engendró, no a mí. Entonces, el tarado, se da el gusto de ser estúpido porque hay un boludo como yo que pone el pecho. Pero entonces tiene que saber porque por ahí anda con el nene, con la ropa que yo le compro, con los juguetes que yo le compro y los muestras. Dice, qué buen padre que es. Todo lo que tiene el nene es mío. Él no pone ni la jeta.